Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a TodoVapor. Continuamos con esta semana de maratón de revisiones. Tengo unos días libres y estoy aprovechando para quitarme la cola que tenía atrasada Tengo muchísimos productos en la cola y quiero quitármelo de en medio Hoy venimos con un producto que ya se había quedado un poquito retrasado Me lo enviaron hace casi ya un par de meses Así que no es novedad del todo, pero lo tenía en tareas pendientes Así que vamos con la revisión de hoy Hoy os traigo el GitVape Barón Se trata de un atomizador exclusivamente dual coil de 24mm Tenemos muchos en el mercado Y GitVape tampoco creo que merezca mucha introducción Es una marca por todos conocidos Tampoco quiero que el vídeo sea hoy largo Así que vamos directamente a la mesa y lo vamos viendo de cerca Os espero Bueno, hoy esta no es la presentación en la que viene este dispositivo Esto es una de estas muestras, uno de estos samples que mandan para revisiones y demás Así que este no es el empaquetado que encontraréis de dispositivo El contenido imagino que sí, así que vamos a lo que hay dentro Nada más abrir nos encontramos con el atomizador que ahora veremos Y otra opción de drip tip Y debajo de esto un par de resistencia Una bolsa de recambios y herramientas donde nos viene un juego completo de tórica Tornillos de recambio tanto iguales como los que vienen montados que son planos Como de Allen si os gustan más de esa configuración Un adaptador para drip 510 Una herramienta de tres puntas Una llave Allen y un pin button feeder Y una bolsita con cuatro trocitos de algodón Imagino que en la versión definitiva vendrá también algún manual o similar Bueno y pasamos ya a ver hoy muy rápidamente este varón de Gip Vape Empezamos por la parte de arriba donde nos incluye este drip tip que es de resina Como veis es 810 de los que llevan la tórica por la parte interior Y ahí tenéis la subida de vapor que trae Nos trae otra opción de drip tip un poquito más alta que es como de color Ulten Y con una subida de vapor aún un poquito mayor Seguimos por la parte de arriba Nada más destacable Y aquí nos viene con un pequeño texturizado que realmente no es funcional No vale para nada Esto no podemos agarrarlo ni hay nada que ajustar Bajando nos vemos que se distingue por esta forma Un poco estrechada por aquí por esta parte central Que hace aquí como una especie de cuello Y nos viene una grabación que pone varón En el otro lado no viene nada Y cuatro entradas de aire como veis por aquí Que vienen por duplicado Se trata de un atomizador RDA dual coil clásico Nada más que destacar por aquí Por la parte inferior los marcajes habituales Varón y todo ese tipo de cuestiones Y un pin que sobresale lo suficiente para utilizarse en modo híbrido Retiramos la cap y terminando de ver esta parte superior Todo esto es una pieza que nada se mueve como ya hemos dicho Por la parte interior como veis viene con una muesquecilla Que harán de topes para lo que es la regulación de aire Y una parte superior que viene abovedada También viene con un pequeño surco ahí en ese borde como veis Que se corresponderá con una pieza bastante curiosa que tiene aquí este atomizador Como veis viene con una especie de jaula En la que las resistencias van a quedar aquí encerradas entre los postes y esa jaula Esto se puede quitar Solo tiene una postura ya que tiene cuatro muesquecitas ahí como veis La podemos poner con estas entradas que se corresponderían Con la misma forma que tiene en la parte exterior Y sería la máxima entrada de aire O con este punteado parecido al bonza de Vandy Bay Como veis una pieza que se estrecha un poquito por la parte de abajo Así que cuidado si ponéis resistencia muy grande Porque al introducirlo tenéis que tener en cuenta esta anchura de aquí abajo No la de aquí arriba Porque como veis se estrecha un poquito Y ya me ha pasado por poner una resistencia muy grande Que luego no se puede meter esta pieza Habría que meterla haciendo así y luego desde el otro lado Terminamos de ver La base como veis tiene aquí un par de tóricas Una piscina con una profundidad bastante decente Tiene una buena profundidad Y una configuración de dos postes con dos tornillos Como veis los tornillos que vienen son planos Pero como os digo en los de recambio También vienen de Allen si os gustan más los Allen Una grabación de varón ahí Y Gipbape en el fondo de la base Los postes como veis son bastante altos Hasta la altura de sujeción de la resistencia Y aquí en la parte inferior Tanto en ese lado como en el otro Tenemos la salida de líquido Si lo utilizamos en modo button feeder Aunque ya os digo que este atomizador Creo que no es el más recomendable Debido a la colocación tan alta de resistencias Que hay que ponerle Que ahora veremos Nada más por aquí Simplemente remarcar que aquí tiene Como un pequeño surco Que serán los topes Que tenga la regulación de aire Tiene tope tanto al abrir como al cerrar Y viene por duplicado Y este pequeño rebajito Que trae aquí también Como en forma de pico Que en caso de que dripemos desde arriba Pues puede favorecer que el líquido Se distribuya de igual manera por ambos lados Todo visto por aquí Este tipo de postes Lo hemos visto ya muchas veces Así que el montaje Lo doy por visto Pero voy a montarlo fuera de cámara Para hacer el vídeo un poco más corto Y os hago un par de puntualizaciones Una vez que esté montado Hoy vamos a utilizar Una resistencia que tengo por aquí Del señor Vico Así que vamos a probarla Bueno y ya con las resistencias colocadas Lo que os quería destacar Es que como veis la resistencia Diréis Está muy alta Efectivamente Está muy alta Y es como mejor Me está funcionando este atomizador Para intentar paliar Uno de sus grandes problemas La resistencia A mi como mejor me está yendo Es así Alta para que Como veis por ahí No sé si lo llegaréis a apreciar Esta tira superior de agujero Este justo a la parte superior De la resistencia Ahí como veis Se quedan prácticamente Casi un milímetro solo Por debajo De lo que es esta tapa de aquí Para intentar que mejore el sabor Lo máximo posible Porque ya lo veremos ahora En las conclusiones Que no es el mejor del mundo Ahí con todo Un poco más oscuro Creo que veréis bien A qué altura están las resistencias Como veis Coinciden más o menos Con las dos filas superiores De entrada de aire De manera que la inferior Quedará entrando por debajo De la resistencia En cuanto al algodón Tampoco ningún misterio Simplemente dejarlo un poco largo Porque como hemos dicho Con las resistencias tan largas Y un deck tan profundo Tendremos que cortar La trozo de algodón Bastante largo Para llegar al fondo Y ya solo nos queda Mojar todo Bien antes de cerrar Hoy vamos a utilizar Un líquido bien conocido Joe Berry De More Liquid Colocamos la anilla anterior Con la entrada de aire Más reducida La tipo bonza Es más que suficiente Y colocamos también La campana exterior Y ya lo tenemos Todo preparado Así que Vamos arriba Y lo probamos un poquito Bueno pues ya estamos de nuevo Por aquí arriba Que os ha parecido De cerca Este varón De GeekVape Como veis Atomizador Dual Coil 24mm Infinidad de ellos Hay ya en el mercado Una opción más Y vamos a pasar a ver Rápidamente Los puntos a favor Y en contra Que le he encontrado A este atomizador Empezamos con los puntos En contra El primer punto En contra Va a ser la configuración De postes Que trae Es uno de esos atomizadores Que ya hemos visto Muchas veces Que traen un único agujero Para compartir Las dos resistencias Se alarga un poco Lo que es la hora De la instalación Del setup Un poco más tedioso Porque tenemos Que meter las dos patas Y comprobar Que las dos resistencias Quedan exactamente A la misma distancia Antes de apretar Cada uno De los dos tornillos No obstante Aunque se alarga un poco Y es un poquito más complicado Se hace sin problema Ya que los agujeros Son de buen tamaño Admiten resistencias De gran tamaño también Y la agarra De los tornillos Está bien Ya que son tornillos Grandotes Y nos trae Esas dos opciones De tornillos planos O también de allen Que da un poco más De agarre El siguiente punto En contra Si sois usuarios De modo Button feeder Como habéis visto Las resistencias Hay que colocarlas Bastante altas Para que funcione Medianamente bien Eso hace que El algodón Sea muy largo Y además Las salidas de líquido Están en la parte inferior Así que Como podréis imaginar No es un atomizador Que funcione bien En mod de retroalimentación O button feeder Así que ese es otro punto En contra Que podéis tener Sobre este atomizador Y el último punto Que no lo quiero considerar Como punto en contra Porque todo irá en función De lo que busquéis En un atomizador De dripeo Es que me parece Que se han pasado mucho Con la entrada de aire Yo al menos Hubiera incluido Otro anillo interior Con una entrada de aire Más reducida Porque en cualquiera De las configuraciones Que pongamos La entrada de aire Es masiva Tiene muchísima Entrada de aire Incluso con este panel Tipo bonza Que es el que he colocado Incluso así Cortando los agujeros A la mitad Con el anillo Con la campana De manera que tendremos Esa franja Quedándose en medio De los agujeros Incluso así Tiene mucha entrada de aire Tenerlo en cuenta Si no sois Vapeadores De grandes potencias Pero si os gustan Las grandes evaporadas Puede ser incluso Un punto a favor Yo lo considero Punto negativo El hecho De que no hayan metido Otro anillo adicional Que permita A usuarios Que no les gusten Tanta cantidad de aire Vapear a menores potencias Y como puntos a favor Siempre menciono La calidad de trabajo Del metal Está bien mecanizado Bien acabado Tórica Bien Agarra de los tornillos Bien Esa opción De tornillos planos Y allen En cuanto a la En este caso La piscina Está bien Es bastante profunda Y nos trae también Gran cantidad de accesorios Como hemos visto En la caja Incluso este puede Que no sea la versión final Y no sé si traerá Alguna cosa más Como por ejemplo Hemos visto que trae Un adaptador para 510 Pero sin embargo No incluye Un drill 510 Aunque como ya os digo Si no incluye Otro anillo Que se puede reducir Un poco más el aire No es un atomizador En absoluto Para vapear con él Con un 510 Es de 810 En exclusiva Esas dos opciones También de 810 Que no trae Y en general El atomizador Está bien construido No me ha dado Ningún tipo de problema De nada Así que Vamos a pasar A probarlo Hoy es el día Que dejo de ser Un Flander Y vamos a poner La regulación de aire Abierta A tope Pero con el anillo Interior colocado Tipo bonzal de panal El que restringe Un poco más el aire Y hoy vamos a darle A esto A 100 ¿Cuánto le damos? 135 vatios Hoy Dejo de ser un Flander Que no Que es coña Aunque soy un poco Flander Pero esta potencia Creo que puedo darle Un par de caladas Vamos con ello Como habéis visto La producción de vapor De este atomizador Es bestial Incluso con esa Anilla interior En la manera Más reducida Que como hemos visto Esa de los puntitos No la de la franja La entrada de aire Se queda más o menos A la mitad De lo que sería El total De la entrada de aire Que puede tener Y aún así Es mucho Voy a colocarlo De manera Que los palitos Verticales De la entrada De la ventilación Tapan la mitad De los agujeros No sé si ahí Conseguiréis Verlo Lo he colocado De manera Que esos agujeros Pequeñitos Se queden partidos A la mitad Que es la menor cantidad De aire Que nos permite El atomizador poner Y vamos a bajar La potencia A unos 80 A 85 vatios Como os digo 85 vatios Entrada de aire Como habéis visto Vamos a ver así Que tal funciona Con la entrada de aire Puesta así Al mínimo Que podemos regular Está muy bien Para estas potencias Unos 85 vatios O por ahí A mí particularmente Los atomizadores Dual Coil Me gusta vapear con ellos En el entorno De los 65 vatios Como mucho Es un atomizador Que está destinado Prácticamente A los que os gusten Las grandes nubarradas Es un atomizador Que en cualquiera De las configuraciones Tiene mucha entrada De vapor Perdón De aire Así que Os diría que es un atomizador Que se sitúa Para vapear con él En potencias De 80 vatios En adelante Hasta lo más arriba Que queráis Porque tiene entrada de aire Incluso colocándolo Con el anillo En la parte más abierta La entrada de aire Sería astronómica ¿Qué pasa con el rendimiento En cuanto a sabor y demás? Vaporada Habéis visto que Lo que queráis Muchos vatios Porque tiene muchísima entrada de aire Le podemos meter a este atomizador Y vaporada Brutales El sabor Es lo que más peca Se pierde mucho sabor Con este atomizador El hecho de colocar la resistencia Tan arriba como os he puesto Es lo único que hace Que el atomizador Mejore un poco Y mantenga el sabor Más o menos decente Así con esta configuración Que tengo ahora Estos 85 vatios Y la resistencia es puesta Arriba del todo Como habéis visto De manera que Por los agujeros pequeñitos Veáis Que las dos filas superiores De agujeros Dan en la resistencia Es como mejor sabor se saca No es espectacular Pero por lo menos El sabor es decente Y el golpe Imaginaros Con tantos vatios Un golpe Muy contundente Hoy con estas potencias Y únicamente 4 o 5 caladas Tengo ya esto otra vez Lleno de vapor Así que espero Que me estéis viendo bien En definitiva Y a modo de resumen Un atomizador Que si os gustan Las grandes Vaporadas Y sois de los que vapeáis A potencia muy elevada Como os digo 80-85 vatios En adelante Hasta lo que queráis 130-150 vatios Es un atomizador Que creo Que os puede gustar No hay muchos atomizadores Que tengan tanta entrada de aire Como este Si lo colocáis Como os digo Con la anilla interior Con las ranuras perpendiculares Y la cap Abierta a tope Podéis respirar Tranquilamente A través del atomizador Porque la entrada de aire Es enorme Así que si os gustan Las grandes evaporadas Creo que puede ser Un atomizador Bastante recomendable Para vosotros Para el resto de usuarios Es un atomizador Que tenéis que tener en cuenta Como os digo Que es para altas potencias Es para poner resistencias Muy grandes Y grandísimas evaporadas El sabor Está decente Dentro de lo que son Estos atomizadores Con mucha entrada de aire Se defiende Pero como os digo No es el mejor del mundo Yo soy más partidario De atomizadores Para vapear Con menores potencias Y digamos Sacar mejor rendimiento En cuanto a sabor Y ese tipo de cosas Así que por aquí Dejamos la revisión de hoy Deciros que me lo ha enviado Heaven Gives Así que darle las gracias Por enviarlo Hacer la revisión Y poderlo compartir con vosotros Y nada más Por el día de hoy Un saludo Y nos vemos muy pronto The force is strong In my family Un saludo Y nos vemos que nos vemos No